Bienvenidos a Pechitos Vlog Y bueno, en este segundo capítulo hablaremos con sinceridad Sobre lo que son Tus expectativas contra la realidad De tu primera vez De tu primera vez de fitness Una semana con mi entrenador personal Y estos son los resultados Realidad En realidad, este video no necesita ser explicado Ese eres tú en tu primer día de entrenamiento Bueno, cualquiera de ellos Pero este tipo sí se voló la barda Le están haciendo un masaje en el parque Después de entrenar Primer día de año nuevo Primer día de entrenamiento Publicando en Facebook Segundo día de año nuevo Son malditas rosquillas Con mantequilla Cuatro días y dos recalentados Después ¡Mamá! ¡Pídete unas pizzas! El problema aquí es muy grave Pero ¿Por qué pasa esto? Yo te diré ¿Por qué? ¡Maldito cerdo! ¡Porque no tienes los suficientes cojones para hacer esto! ¡No improvises! Esto sucede porque la gente carece de una motivación interna Es decir, solo siguen tendencias Tendencia de año nuevo Ven un espectacular Quieren ese cuerpo Ven un folleto Quieren esos nachos Pero en realidad No lo buscan Es algo totalmente pasajero Y sus metas son reemplazadas Por la primer cosa que llega a sus cabezas Sin embargo El fracaso no es pasajero El deseo de ser mejor Siempre te acosa Haz algo por ello Y averigua que si sientes ser tú Pero mejor ¡Gordos! ¡Todos los días! ¡Son lunes! ¡Suscríbete!